En la clase que tiene método main, vamos a crear objetos de la clase hilote. En el constructor ponemos el nombre del objeto. Y voy a crear cuatro hilos. Dos. Tres. Este es tres, y este es cuatro. Y los voy a ejecutar. Método run. Hilo. T1. Run. Lo mismo. Voy a hacer con el 2, con el 3, con el 4. Corro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que estamos viendo es que primero ejecutó todo el hilo 1, luego todo el hilo 2, luego todo el hilo 3, y luego todo el hilo 4. Pareciera que no hay programación de hilos. Deja esa sensación. Es como que no hay programación de hilos. Podría llegar a ocurrir que los hilos se startean, se inician tan rápido, y esto procesa del 1 al 10 tan rápido, que no da lugar a que se abra un segundo hilo que ya el primer hilo se terminó. Lo que voy a hacer es poner un delay. La clase Threat me ofrece un método estático que es Sleep. Dormir. Le voy a pedir que duerma 1000 milisegundos. 1000 milisegundos en tiempo de procesador es una eternidad. 1000 milisegundos es un segundo. Lo que va a ocurrir es que del 1 al 10 va a tardar 10 segundos, porque va a tardar un segundo por cada pasada. Eso nos va a dar tiempo a que se abran hilos de ejecución en paralelo. El método Sleep puede arrojar una Interrupted Exception, una excepción de interrupción, que realmente la van a ver cuando el procesador se está prendiendo fuego únicamente. Porque es muy raro que la lance, pero yo la voy a contener en un bloque TryCatchException vacío, porque no la va a lanzar. Y vuelvo a ejecutar el método Main. Deberíamos esperar que tarde unos 10 segundos en ejecutar todo este proceso. ¿Por qué? Porque si se ejecutan en paralelo, cada uno tarda 10 segundos, pero los hace en paralelo. Sin embargo, lo que vemos es que está ejecutando el hilo 1, luego está ejecutando el hilo 2, y posiblemente después el 3 y el 4. Es decir, no tenemos programación de hilos, y está tardando unos 40 segundos, no 10. ¿Por qué? Porque primero hace esto, después hace esto, después hace esto, y después hace esto. Esperemos unos segunditos, ahí está en el hilo 4. Esperemos a que termine el proceso. Tiempo total, 42 segundos. Claramente esto no es programación de hilos, al menos no todavía.